Muy queridos amigos, y en la tarde terminó finalmente la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que les recuerdo es como el equivalente al Parlamento del Mundo, donde no hay vetos. Y el resultado fue 141 votos a favor, solo 4 votos en contra, 5 si se incluye a Rusia, incluida países como Corea Norte, Siria, Venezuela, que quería votar por el infame tirano de Putin, no pudo votar porque tienen 3 o 4 años que no pagan las cuotas de las Naciones Unidas, así que se quedaron con las ganas de demostrar su ostramiento y complicidad con un régimen criminal. Sin la menor duda es una condena, yo diría sin precedentes, de una firmeza extraordinaria de las intervenciones de los países, y las abstenciones en el fondo son a favor, pero justamente algunos lo hacen por desmeras razones. Pero el hecho es que el mundo rechazó, exigió el retiro de las tropas soviéticas, el cese de la guerra, el fin de la muerte de civiles, de la destrucción de internaciones civiles. Eso es muy importante, pero debo hacer una reflexión. En el fondo, todos los países votaban a favor de sí mismos, porque aspecto fundamental de la resolución es que no se debe invadir a otro país, que hay que respetar la integridad territorial de otro, que hay que respetar la soberanía. O sea, todos están votando para que en un futuro no le pase a ellos lo mismo. Esa es la verdad. Pero en adición a eso, sin la menor duda, se respiraba y se veía un aire de rechazo absoluto y de solidaridad extraordinaria con Ucrania. Es curioso, el presidente Vlodimir Zelensky está resultando un Churchilliano, como Churchill, como animó al pueblo británico durante la guerra y a mucha gente en el mundo. Igual ha pasado hoy. ¿Qué sucede ahora? Esta resolución no va a acabar la guerra, no le va a acabar la guerra a Putin. La Asamblea General no tiene la capacidad coercitiva que tiene el Consejo de Seguridad, que está imposibilitado de actuar justamente por el veto ruso. Sin embargo, en el próximo día yo creo que vamos a seguir viendo que las sanciones comienzan a apretar, que los muertos de los soldados rusos aumentan, lo cual le genera un problema interno, doméstico, a pesar de que en Rusia está casi como en Venezuela, trancado los medios de comunicación. Sin embargo, llegará un momento en que será imposible esconderlo. Mientras tanto, la solidaridad del mundo comienza activándose, pero al mismo tiempo los ucranianos siguen muriendo. Esta resolución no le detiene la guerra, pero sí debe representar un ánimo mayor de hacer solidaridad, el mismo que esperan que la Unión Europea los incorpore. Ojalá que así sea.